Quiero retomar el tema que quedó pendiente, que tiene que ver con Gabriel Cartañá y con esta denuncia que ha recibido, con alguien condenado a presión perpetua. Digo, no es joda la situación y el caso de Anair Galarza. Primero saludarte, Gabriel querido. Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué tal, Muscari? ¿Qué es Silvina? Hola. Cintia. Y me está faltando alguien. Mika, Mika, acá está. La querida Mika. Mika, perdóname. Estamos con todo el equipo. No pasa nada. Pido disculpas porque no estoy viéndolo. No pasa nada. Gabriel, primero preguntarte, ¿qué tiene de cierta esta información que salió a la luz de esta posible denuncia de Anair Galarza hacia tu comportamiento profesional? Bueno, te cuento un poquito cómo viene el tema. No es una denuncia, es una demanda. Ok. Ahora, yo hace tres años, cuando Anair estaba siendo procesada por el crimen del que era su novio, Fernando Pastorizo, yo fui perito de parte para la defensa. Lo recuerdo. ¿No es cierto? Yo fui a la prisión donde estaba Anair, tuve un par de encuentros con ella, le tomé una batería de test y elaboré un informe psicológico que le presenté a los abogados de la defensa de Anair. En su momento, los abogados de la defensa, cuando leyeron el informe que yo les había preparado, el informe psicológico, la pericia psicológica, me dijeron que estaban de acuerdo con todo, menos con un detalle. Ellos necesitaban que la pericia dijera que Anair había sufrido violencia de género porque la estrategia jurídica de ellos era alegar que Anair había matado a Fernando en el contexto de ser víctima de violencia de género. Yo le dije que yo no había puesto eso en el informe porque no había aparecido ningún indicio de que Anair había sufrido violencia de género. Ellos me dicen, bueno, pero yo lo necesito. Bueno, vos podrás necesitar lo que quieras necesitar, pero yo no voy a poner lo que no aparezca. A tal punto que el informe no lo presentan en el expediente. Ellos contratan a una psicóloga que sí dice, alega, que Anair fue víctima de violencia de género, lo que es particular porque esa psicóloga después resultó que no era psicóloga. Era una mujer que vendía flores de bag y no sé qué, no tenía título. Pero bueno, ese es otro punto. Ahí queda el asunto, Anair la condenan a 35 años de prisión por el asesinato de Fernando, y ahí queda. Hace cosa de dos meses asume una nueva representación legal, una abogada que es mediática y que siempre está empoderando las luchas feministas. Donde ellas, junto con Anair, me demandan porque alegan que yo, al dar notas como las que estoy dando ahora, en el pasado, digamos, después del juicio, rompí el secreto profesional que embarga al terapeuta con su paciente. Hay una cuestión, yo puedo entender que la gente que no entienda jurídicamente y técnicamente pueda creer que esto es así, pero la abogada es abogada y sabe que no es así. Porque de hecho, Anair nunca fue mi paciente, Anair fue mi peritada. Es decir, yo fui perito psicólogo, no fui su terapeuta. Si ella hubiera sido mi paciente, es verdad, yo no puedo revelar nada de lo que hablamos. Pero siendo perito en el contexto de un juicio penal, parte de mi trabajo es informar, precisamente. Yo tengo que contar, ¿no es cierto?, todo lo que ocurrió durante la pericia. Es parte de mi trabajo. Gabriel, te hago una pregunta. Para mí, nada, lo que estás diciendo es totalmente claro y al menos yo como espectador que no conozco la interna de un juicio, con tu explicación me queda súper claro. Pero la pregunta sería, supongo que cuando a vos te llama la defensa y ya sabe que vos sos Gabriel Cartagena, que sos un psicólogo que trabaja en televisión, también cotejaron la posibilidad de que, digamos, al participar de ese proceso, en algún momento alguien te iba a preguntar algo y vos lo ibas a tener que responder, porque si no, llaman a un psicólogo que no trabaja en los medios. Sin lugar a dudas. El problema no tiene que ver con eso. El problema tiene que ver con las respuestas que yo daba a las preguntas. Ellos suponían... Imaginate esto. Imaginate que yo hubiera estado de acuerdo, que hubieran aparecido indicios de que Nair sufrió violencia de género y que hubiera salido en todos los medios a contarlo. A ellos, estratégicamente, les hubiera servido. Y obviamente no me van a demandar porque yo diga lo que a ellos les conviene que yo diga. Ahora, como yo digo lo que se opone a lo que estratégicamente ellos tienen pensado, ahí lo que no les interesa que yo hable. Gabriel, pero por lo que entiendo, perdón, entonces esa demanda no tiene ningún tipo de asidero, no hay forma de que avance. Ninguno. Porque si un perito puede expresar libremente lo que vive en un proceso y lo decís, chau. No solamente que puede, debe. Parte del trabajo de ser perito es informar en un debate oral y público, porque los debates penales son públicos. Entonces, parte de mi trabajo es precisamente informar. Ahora, ¿qué creo? Como voy a decir muy bien correctamente, Muscari, no tiene ningún asidero jurídico y no va a llegar a ningún lado la demanda. A ningún lado. El abogado lo sabe y yo lo sé. La pregunta que cae del millón ahora es ¿para qué la hacen? Bueno, antes de comenzar la nota con vos, estábamos hablando acá con Nico y decíamos que el caso es un tema que tiene una relevancia bastante atípica. Digamos, que Nair aún, estando condenada y adentro de la cárcel, sigue teniendo un perfil dentro de los medios que la convierte en alguien muy interesante para los medios de comunicación. Perfecto. Yo entiendo, la pregunta no es ¿por qué le interesa a los medios? A los medios le interesa porque el caso es mediático y vende. La pregunta es ¿por qué le interesa a Nair hacer esta demanda? O en todo caso, ¿por qué le interesa a la abogada hacer esta demanda? Demandas que saben de antemano que no van a ganar. A Nair le interesa por una sencilla razón. Nair, cada vez que tiene exposición pública en los medios, ella adquiere poder dentro de la población carcelaria. Porque todo preso famoso tiene poder dentro de la población carcelaria. Gabriel. Entonces, sí, dime. Hablando de eso, vos estuviste en la celda con Nair. ¿Qué pudiste detectar de ella sin estar la cámara vos presente con ella? ¿Te referís a con respecto a que estuve adentro de la celda? Que vos hablaste con ella. La pregunta es ¿de la celda? No, al perfil seguramente psicológico. Exactamente. Ah, perfecto. No, pensé que me te referías a la celda. ¿Quién es Nair Garza? Vos que estuviste de cerca con ella, ¿qué pudiste detectar como persona? ¿Cómo es ella? Mira, yo la vi hace tres años a ella. No sé cómo estará actualmente en estos momentos. Yo la vi cuando habían pasado unos meses del crimen. Ella en ese momento estaba detenida, no en la prisión donde está ahora, sino en una comisaría, sola en una comisaría. Lo que sí te puedo decir es lo que puse en el informe. Nair es una chica emocionalmente, emocionalmente muy inmadura. Es una chica que tiene la madurez emocional de una chica de 10, 12 años, no más de eso. Que ella cree ser más brillante intelectualmente de lo que es. No es brillante, tampoco es una chica tonta. Es una chica que tiene una inteligencia promedio, pero ella se percibe más brillante de lo que es. Y que, en parte, esa autopercepción grandilocuente que tiene de ella, más en aquel entonces, más lo que le decían a ella, su círculo cercano, que eran sus abogados y su familia, ella no tenía la real concepción de lo que le iba a pasar que lo que le terminó pasando. Ariel, una chica con la emocionalidad, como decís vos, como una chica de 10 años, ¿cómo hace para juntar ese valor de agarrar un arma y matar a una persona que quería? Como hablábamos hace un rato, vos como psicólogo, ¿cómo analizás ese acto? Bueno, precisamente, a los 10 años no necesitas valor para matar, porque a los 10 años lo que no tenés es conciencia de lo que estás haciendo. Entonces, vos sos una adulta, si vos tuvieras que quitarle la vida a una persona, además de correr cuestiones morales que te evitan que lo hagas, por eso no se asesina, ¿no es cierto? Además, como vos dijiste, tendría que tener balón para traspasar un límite, un límite que es muy fuerte, porque sos una mujer adulta. El niño no tiene ese límite, entonces no entiende la gravedad de lo que está haciendo. Ahora, acá hay algo interesante, Gabriel, estaba repasando momentos del juicio. De hecho, hasta en un momento, yo me acuerdo que Nair Galarza tenía un asesor de comunicación de prensa, que se encargó de filtrar un video en el momento donde ella se le estaba haciendo un test psicológico, que es el famoso dibujo del hombre bajo la lluvia, ¿no? ¿Cómo se llama el test psicológico ese, Gabriel? No sé cuál fue, porque no vi el video, pero hay un test que se llama a personas bajo la lluvia. Tal vez era este. Te cuento que no fue conmigo porque yo no filmé mis encuentros con ella. Yo lo que tenía notado en ese momento es que quien es la psicóloga Alicia Paday en el juicio establece y definía la personalidad de Nair Galarza como una persona donde, como vos aclarabas, situaban esta relación como que era víctima de violencia de género, que tenía todos los indicadores, de que no era pareja, de que tenían un vínculo subjetivo de dependencia. Eso es lo que estoy diciendo textuales de la causa, ¿eh? Y hasta se expresaba, perdón, una cosita que te quiero preguntar sobre esto que estamos hablando. Analizando ese dibujo que hacía de ese famoso hombre bajo la lluvia, que ella lo dibujó raro, la explicación es que tenía un bajo nivel de energía, que usaban trazos duros y que ponen la figura en un vértice superior, como que todo hablaba de una personalidad tendiente alguna depresión. Quería saber si esto vos lo habías analizado y si creés en eso o era una estrategia psicológica de la defensa. Bueno, esta es la psicóloga que te digo que no era psicóloga, pero al margen de eso, ella, yo de eso sí me acuerdo, no del video, pero sí me acuerdo, que ella en el debate oral determina que le tomó dos test, persona bajo la lluvia y el test de Milón. Milón, ese era el test que te quería preguntar, sí, no me acordaba. Exactamente. Se llama el test de Milón. Ninguno de los dos test, ninguno de los dos test, evalúa violencia de género. No evalúa eso. Y ella lo quiso poner así en escena. Digo, en el juicio querían poner eso, que era un contexto que ni siquiera era en pareja. A ver, te lo pongo en... A ver, mi Nico, te lo pongo en estos términos. Dale. Es como que yo, es como que venga un médico y te diga, ¿no es cierto?, que determina que Nicolás Magaldi sufre de diabetes porque tiene canas. Las canas no son símbolo de diabetes, las canas son símbolo de que te falta melanina en el pelo, ¿no es cierto? Bueno, los test que ella le toma a Nair Galarza, ninguno de los dos test que le tomó miden violencia de género. Por lo tanto, no puede llegar a conclusiones que el test no mide. Entiendo. Claro, ahora queda claro, está bueno repasar esa situación porque en ese contexto era lo que la defensa de Nair Galarza quería exponer para poder llegar a esta demanda, ¿por qué? Porque vos decías lo contrario y quizá hay un ensañamiento también con tu propio accionar como perito. Pero, tío, mi pregunta es, ¿no se llegó a comprobar, no hubo pruebas que se hayan presentado que compruebe que ella ha sufrido violencia de género? Ninguna. Ninguna. Ninguna, de hecho. De hecho, en la sentencia del caso, de hecho, por algo la condenan a Nair a 35 años de prisión, ¿no es cierto? De queda, queda, como sentencia firme, que en el expediente no hay ningún elemento, ¿no es cierto?, para los jueces que entiendan que Nair Galarza sufrió violencia de género. Gabriel, hablando de justicia, de la condena, bueno, y habiendo estado en la cocina de todo eso, porque siendo perito participaste de toda la interna, te quiero preguntar tu opinión como psicólogo desde afuera. ¿Te parece que es una causa justa? ¿Te parece que la decisión que se tomó está bien? ¿Te parece que podría haber sucedido un fallo mejor? Creo que, creo que, no la sentencia, sino la condena. La sentencia, la diferencia entre una sentencia y una condena, es que la sentencia es lo que determina culpable o inocente. Bien, la sentencia es correcta, porque de hecho Nair mata a Fernando, y sobre eso no cabe ninguna duda. Creo yo que la condena, creo yo que la condena estuvo muy influenciada, porque fue un caso demasiado público. Tiendo a creer, pero esto es una inferencia mía, ¿eh? Sí, 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 pero tu opinión es que... Tiendo a creer que si el caso de Nair Galarza no hubiera sido tan, tan público como fue, tal vez la condena a Nair hubiera sido menor. Bueno, pero... Tal vez de 25 años. Ok, Gabriel, yo quería saber esto, porque, también repasando, en esto que estás diciendo esa psicóloga, que no era psicóloga, de hecho que se la investigó por falso testimonio, por esa interpretación falsa o errónea que vos decís, si acá cito lo que decía el perito de psiquiatra del Poder Judicial en ese momento, que la contradijo en pleno juicio, y no observó tendencias como se señalaban en ese informe que quería presentar Nair, a la autodestrucción, no había anomalías en la interacción social, no había ningún rasgo de esquizofrenia o esquizotípico, se dice, ¿no? El término psicológico, no había... Eso era lo que se quiso imponer también socialmente, por eso también tenía un asesor de comunicación, de prensa, que después termina renunciando, por ese tipo de situaciones donde se la quería poner a ella como una persona, corregime si no, Gabriel, que no sabía lo que estaba haciendo o que estaba atormentada por esa situación o abusiva o de violencia de género. Es lo que ella quería justificar, ¿por qué mató a su novio? El juicio de Nair Galarza no era un juicio donde se discutía la autoría del crimen. Nadie dudaba de que la autora del crimen había sido Nair, ni siquiera Nair, ni siquiera la defensa Nair. Lo que buscaban en diferentes momentos del juicio eran elementos atenuantes al crimen. En un momento la estrategia apuntó al principio a que había sido un accidente en el cual se le había escapado a Nair el disparo. Claro, si me acuerdo que le había escapado el arma a su papá. Después ella no se los tiene porque eran dos disparos, no se te pueden escapar dos, se te escapa uno, pero no dos. Luego quieren alegar, ¿no es cierto?, que ella era víctima de violencia de género, entonces en ese contexto de ser una víctima de violencia de género había terminado matando a quien era su victimario. Pero tampoco encontraron elementos. Después quisieron alegar, ¿no es cierto?, cierto grado de inimputabilidad, ¿no es cierto?, pero nada de eso. A ver, el tema es muy simple, Nair Galarza es cosa juzgada, es decir, el juicio ya terminó, Nair Galarza tiene condena firme y se va a pasar 35 años en prisión. Ahora lo que quieren, como el caso lo tomó ahora una abogada muy mediática. Pero es mediatizarlo, ¿no es cierto?, es ponerlo, no, lo quieren poner en los términos, te lo voy a poner así, para que veas, acuérdate, grabá esto que te voy a decir, grabá esto que yo te voy a decir. La demanda que me hacen no va a tener ningún fundamento, va a ser desestimada, acuérdate de lo que te digo. Y cuando sea desestimada, la defensa de Nair, ya te estoy diciendo lo que van a decir, es decir, todavía seguimos en un poder judicial machista y patriarcal, ¿no es cierto?, que le dio la razón a un psicólogo en términos de ser varón. Ya te digo lo que va a decir la palabra. O sea, sigue sosteniendo esa visión. Gaby, recién decías que ella gana haciendo todas estas cosas, un poder mediático dentro de la cárcel. ¿Qué beneficio le trae esto con las otras mujeres que comparten la cárcel? Prestigio, prestigio en la unidad carcelaria, las personas que tienen determinada fama, ¿no es cierto?, y afuera de prisión, dentro de prisión la pasa mejor, la pasa mejor. ¿Y en qué sentido? ¿Con qué cosas? Porque querés ser amigo de Nair Galarza. A ver, tengan en cuenta esto, chicos. Nair Galarza, dentro de la unidad carcelaria, es Cintia Fernández en el bailando. Perdón, Cintia, que te compare. Pero qué no jura, o no. Matando, Gaby. Perdón, perdón, no te estoy diciendo que sos Nair Galarza. No estoy diciendo que vos sos Nair Galarza, estoy diciendo que Nair Galarza obtiene determinados beneficios simplemente por ser Nair Galarza.